¡Ay, ay, ay! ¡Nam! ¡Yeah! ¡Un amanecido! Y el día de hoy, chicos, vengo a molestar a mi papá. ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Hija, ábreme la puerta! Estoy esperándote. ¿Por qué le pusiste seguro a la puerta? Ya le abrí. ¿Dónde estás? Con mi mano super... ¿Qué te... pero qué te... ¡Mira los pasos prohibidos! ¡Toma! 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 ¡Para que aprendas a bailar! ¡Toma! ¿Has visto mi cara? ¿Soy el bebé? No lo puedo decir, papá. Oye, hijo, ¿tú por qué... ¿Por qué estás blanquito si yo soy así? Mira mis ojos, papá. Mira mis ojos. ¡Ay, hijo! ¿Por qué los tienes rojos? No, no. Estoy enfermo, papá. Ven. Escúchame, papá. Ven aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero... quiero jugar contigo. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ah! No, pero no te partas el cuello. Mira, yo he venido porque que como recién amaneció te he venido a traer tu desayunito. Así que mira, te vas a comer... Te vas a comer mi banano, te vas a comer mi naranja... ¿Cómo que con él? ¿Viste? Y no era eso, moreta. Mira, ahí está tu desayuno del día de hoy. Come. Ñam, 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 ñam. Oye, y lo... No, pero... Pero, ¿hola? ¡Papá! ¡Bájate de ahí! ¡Me gusta jugar! ¡Quiero recordar cuando era niño! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar que estoy ya muy mal por todas las deudas de la casa! ¡Ya no puedo trabajar! ¡Yo no tengo dinero! ¡Tú no vas a comer! ¡Mamá me abandonó! ¡Y yo no tengo trabajo! ¡Por favor, déjame recortar mi falsa morita! ¡Papá, ¿por qué sigues hablando? ¡Papá, no sé qué estás hablando! ¡Ya se toca la batería, papá! Yo toco la batería, yo toco la guitarra. ¿Quieres que te toque? Mira, mira. Te va a tocar una cachorra. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llego! ¡Pobrita! ¡Pobrita está aquí! ¡No lo he movido para ti! ¡Sí, tú para mí! ¡Oye, morita! ¡Ya, urbo! Es lo más duro que... ¡Ah, suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a darte de comer! Pero que ya es hora del almuerzo, que nos hemos pasado aquí mucho tiempo, hijo. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame, papá! ¡No me dejes! ¡Pero que yo no te tengo! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Te quiero dar un regalito para que tú te lo puedas comer! ¡A ver si me hace regalito! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido para ti! ¡Dame! ¡Ayúdame, papá! ¡Me muero! ¡Dame comida! ¡Dame algo! ¡Por favor! ¡Alimenta! ¡Cómete esto! ¡Ay! ¡Papá, dame más! ¡Me estoy muriendo! ¡Dame más! ¡Esperame, espérame, quito! ¡Papá, arriscate! ¡Eso nunca debió pasar, papá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dónde estás? ¡Papá! ¡Ahora sí ya está sana! ¡Papá, me metes a bañarme porque tengo todo lleno de pupo! ¡Bueno, pero no te liberes! ¡No te liberes! ¡No te liberes! ¡Los roto! ¡Papá, levántate! ¡Levántate, pupo! ¡Espérate! ¡Me acaba de dar un problema muscular! ¡Ya, vente para acá! ¡Te voy a agarrar, pero...! ¡Oye, ¿por qué no saludamos mutuamente? ¡Ya listo! ¡Está bailando, papá! ¡Ahora sí! ¡Ay, pero no me sueltas! ¡Cuidante, quieta, cuidante, quieta! ¡No me caí por las escaleras! ¡No! ¿Por qué te caiste tan bien? Ven, llévame. ¡Llévame, llévame! ¡Sí, pero si te estás soltando, niña rata! ¡Ya no te sueltes! ¡Ok, no me sueltas! ¡Ahora sí voy a darte un baño! ¡No! ¡Yo! 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 ¡Papá, llévame! ¿Por qué me sueltas? ¡Oye, tú tienes los ojos rojos, pero si sigues así vas a terminar con todo el cuerpo rojo, niña rata! ¡Papá, por qué me estás amenazando de esta manera! ¡Papá, quédate quieta! ¡Quédate quieta! ¡Ahora sí! ¡Véjate en el baño! ¡Ya me cansé de ti! ¡Quédate ahí adentro! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Papá, no puedo entrar! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ahí está! ¡Entra! ¡Pero no! ¡Pero yo no quiero que me... ¡Ah! ¡Tú lo vas a hacer mi trapero! ¡Que voy a limpiar las paredes contigo! ¡Papá! ¡Pero escúchame! ¡Todo esto es mentira! ¡Yo no me llené de popó! ¡Yo no me llené de popó! ¡Por favor, perdóname! ¡Yo no quiero bañarme! ¡No! 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 ¡Me quemo! ¡Me enfrío! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Ay! ¡Papá, perdón! ¡Listo! ¡Papá, perdóname! ¡Ya quedaste limpiecita! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Papá, perdóname! ¡Necesitamos champusitos para ti! ¡Me lo tomo! ¡Log, glog, 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 glog! ¡No! ¿Por qué te tomas el champú? ¡Estás loco! ¡Ahorita sí! ¡Te voy a poner esto en la cabeza que tienes tan vasta! ¡Papá, me estoy quemando! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, ayúdame! ¡No sé qué te pasó! ¡No sé qué te pasó! ¡Estás tonta! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá, escúchame! ¿Y por qué estás verde, papá? ¿Qué te pasó? No sé, pero me empiezo a sentir mal, hijo. Yo creo que ya no me queda mucho tiempo en esta vida. ¡Y por eso me río! ¡Papá! ¡Ve por fruta! ¡Y tienes fruta atrás! ¡Comete la fruta! ¡Comete la fruta! ¡Mira, tengo! ¡Mira, Morita! ¡Hagamos algo! ¡Agarra ese banano! ¡Agárralo! ¡No! ¡Cóbelo tú! ¡Agárralo! ¡Ya! ¿Qué? ¿Por qué estoy volando, papá? ¡Papá! ¡Mira! ¡Dale al dos, Morita! ¡Dale al dos, dale al dos! ¡Dale al dos! ¡Ya le dije! ¡No le dije al banano, niña rata! ¡Ah! ¿Cómo lo guardo? ¡Con el uno, con el dos! ¡Uno de esos dos! ¡No puedo! ¡Solo tengo uno! ¡Quédate quieto! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Estás tontán! ¡Mira! ¡Sígueme! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Pero papá! ¡Vete para afuera de la casa! ¡Enséñame a usar la ducha! ¡Pero ya no te acabo de enseñar y casi te mueres! ¡Bueno, sí es cierto! ¡A ver qué allá afuera! ¡Enséñame! ¡Mira! ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡Mira tú! ¡Qué pacho! ¡Esto está flotando! ¡Esto está flotando! ¡Hay fantasmas! ¡Hija! ¡Acá hay fantasmas! ¡Vente, vente! ¡Mira! ¡Necesito soltarte antes de que me potees! ¡Me potees! ¡Vente! ¡Mira! ¡Morita! ¡Voy! ¡Agarra esto, morita! ¡Agarra! ¡Agarra mi banano! ¡Toma! ¡A ver! ¡Papá! ¿Cómo? ¿Sabes volar? ¿Qué acabas de decir? ¡Ve! ¡Me agarras el banano! ¿Lo sabes volar? ¡Papá! ¡Ah! ¡No te lo comas! ¿Por qué? ¡Pero no te lo tenías que comer! ¿Por qué me quieres ver muerto, papá? ¿Qué te echo yo? ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No tiene sentido! ¡Papá! ¡No vas a entrar allí! ¡Ay! Yo creo que tengo mucho traumatismo ya en el cuerpo, papá. Me han caído muchas veces. ¿Qué haces? ¿Por qué me metí sin... Para que no te ahogues. ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Me dio un paro cardíaco! ¡Espera, Meli! ¿Por qué, pomo? ¿Qué fue eso? ¡Oye! ¡Woohoo! ¿Tú has comido mucho de... ¿De pronto no tienes ganas de hacer popó? ¡Woohoo! ¿Cómo me salgo de esto, papá? ¡Explíjame! Pues tienes que venir a un borde. ¿Y tú me tienes que sacar? ¡Sí! ¡Ya te saco! ¡Mira como nada! ¡Mira como nada! ¡Me ande, papi! ¡Mira, papi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, hija! ¡Dime! ¿No has comido mucho? ¿Tú no tienes ganas de ir al baño? ¡Sí! Y aparte de eso, ¿cómo me sacas esto y inflable, por favor? ¡Listo! Creo que tengo que explotártelo. ¡Ay! ¡Pero déjame que corte, niño roto! ¡Cárgame, cárgame, ven! ¡Ven, papá! ¡Cárgame! ¡Pero no te puedo cargar, ya! ¡Cárgame! ¡No puedes hacerlo! ¡Me pierdo entre esto verde, por favor! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ay, papá! ¡No puedo saltar! ¡Ahora sí! ¡Papá, es que está muy hermoso! ¡Me lo vamos a hacer del baño! ¡Como es fruta! ¡Pérate, papá! ¡Atrás hay fruta! ¡Como es fruta! ¡Papá! ¡Vamos a comer fruta! ¡No! ¡Se murió mi padre! ¡Como! ¡Pero te muriste tú! ¡Papá! ¡Me golpeaste muy fuerte! ¡Pero! ¡Pero ahora dónde me estás... ¡Sí, morita! ¡Sí, ya sé que te golpeé fuerte! ¡Sí, ya sé que no soy buen padre! ¡Papá, el baño está bajo! ¡No es cierto! ¡El baño está bajo, hija! ¡Se me ha olvidado! ¡Lo siento! ¡Mil disculpas! ¡Vamos para el baño! ¡Casi! ¡Es fliposo! ¡Pero por qué te golpeas! ¡Papá, quiero hacer pipí! ¡Listo, mira! ¡Para hacer pipí! Mira, hacer pipí tiene una técnica muy especial. Porque hacer pipí es más de lo que tú crees. Mira, te voy a poner ese... ¡No me pongas eso, papá! ¡No! ¡No! ¡Me lo comí, me lo comí! ¡Me lo comí, me lo comí! ¡Me lo comí, me lo comí! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ay, Dios mío, espérame que tengo que buscar algo para saltarte! ¡Acá hay fruta, acá hay! ¡Pero sí, acá hay! ¿A dónde te estás? Papá, de verdad, hoy estás un poquito mala. ¡Cómetela! ¡No me diste nada! ¡Cómetela! ¡No me diste nada! ¡Cómetela! ¡Pero recibemela! ¡Ahora sí! Ya está, papá, vente a bañar, pues ya, apúrate, apúrate. ¡Pero que primero tienes que hacer popito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Haz popito! ¡No, pero que te... Papá, no te vayas. ¡Qué hay, hija! ¡No te vayas, hija! ¡Hola, hija! ¿Cómo me subo aquí? ¿Me ayudas? ¡Oye, pero que te estaba subiendo y te fuiste! Bueno, súbeme al baño, súbeme al baño, pues ya. A ver, espérame que tengo que traerte un asiento porque estás tontita. A ver. Muchas gracias. Apúrate que quiero bañar. ¡Perfecto! ¡Se destruyó el asiento, morita! ¡Pero qué clase de papá eres tú! Ahora sí, mira, primero tienes que hacer un parkour, salta en este asiento y luego el inodoro. ¡No puedo, papá! ¡Mira! Lo intento, pero no está en mí. ¡Ah! ¿Ves? ¿Cómo no vas a poder, morita? ¿Y si me traes ese bote de basura aquí? Tráelo, tráelo. Aquí. ¿Pero qué no puedo moverlo? ¿Cómo no puedes? ¿Sí puedes? ¡No, el boteo! ¡Solo no puedo! Tienes que hacerlo tú. Espérate, mira. ¡Esto no... ¡No! ¡Vente de allí! ¡Lo estoy moviendo! ¡Eres un... ¡Ya sé cómo! ¿Qué haces? ¡Listo! Espérame. ¡Pero yo quiero bañarme! ¡Pero yo quiero bañarme! ¡No! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Papá! ¡Estás tonta, bueno! ¡Vamos a bañarte! ¡Báñame, papá! ¡Báñame! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Pero que te estoy llevando, morita! ¡No me hagas la vida imposible! ¡Papá! ¡Ah! ¡Me comí un palo, papá! ¡Ahora sí! ¡Me comé la fruta! ¡Papá, ¿qué está pasando? ¡Ahora sí! ¡No! ¡Perdón, morita! ¡Tenía que comerme la fruta! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Llévame, llévame! ¡Fue lo que estoy intentando hacer hace tres años! ¡Llévame, papá! ¡Llévame al infinito! ¡Vas allá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te pego! ¡Ya! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Este es aquí! ¡Ahora lo que va a pasar! ¡No hagas nada, morita! ¡Que yo tengo que hacer unas cuantas cositas acá! ¡Morita, ¿qué chorizos estás haciendo? ¡Papá! ¡Papá! ¡Se cae el agua! ¡Se va! ¡Se sale todo! ¡Morita, se está inundando todo, morita! ¡No! ¡Ayuda! ¡Morita, se está inundando todo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¡Morita, eres una niña rata! ¡¿Qué está sucediendo?! ¡Morita, acabas de inundar todo, niña rata! ¡Papá, mira! ¡Ahora cómo vamos a apagar esto! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Dónde estás? ¡En el baño, ven! ¡Mira, mira! ¡Bailando en el agua! ¡En el agua! ¡Bailando en el agua! ¡Los pasitos prohibidos del bebé! ¡En el agua! ¡Bailando en el agua! ¡Si tu vida, Ale! ¡Si tu vida está hecha un desastre! ¡No importa! ¡Sigue bailando! ¡Bailando! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Morita, bailando! ¡Acabo de tener una pérdida millonaria en mi casa! ¡Pero tú baila! ¡Tú baila! ¡La casa se me fue al chorizo! ¡Pero bailando en el agua! ¡Bailando! ¡Sí, tú bailando! ¡Bailando en el agua! ¡Bueno, papá! ¡Oye, papá! ¡Si esto sube más de agua! ¿Podré subirme al inodoro? Yo creo, pero el problema es que no quiere subir más de agua a esto. ¿Y si le ponen más agua para que suba más de agua? ¡Eso te estoy intentando hacer! ¿Y cómo lo intentas? ¡Mira, tú sal y vas a ver la cocina! ¡¿Qué?! ¡Ya ves, ya ves, ya ves! Pero aquí está yendo de agua y adentro ya no llena más. ¿Por qué, papá? ¡No lo sé! ¡Pero ya tengo! ¡Ya! ¡Ya tengo la solución! ¡A ver! ¡Mira desde abajo, ya! ¡Y vamos a ver cómo llenamos de agua toda la casa! ¡A ver, papá! ¡¿Dónde vas?! ¡No te veo! ¿Cómo que no me ves, Morita? ¿Por qué chorizo no me ves? ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡Estoy en la sala, Morita! ¿Y qué haces en la sala? ¡Tratando de inundar todo! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Yo estoy en la sala! ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? Papá, ¿cómo lo vamos a llenar todo de agua? ¡Quiero una piscina super grande en la casa! El problema es que ya no sé cómo vas a hacerlo, hija mía. ¡No pasa nada! ¡Me meto al baño! ¡Y me doy un chacuzón! ¡No, hija! ¡Sí! ¡Ay, papá! ¡Méteme acá adentro, por favor! ¡Rápido! ¡A dónde te invito! ¡A dónde te invito! ¡Al baño, al baño! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Adentro! ¡Aquí está tu salvador! ¡Vamos pa' adentro! ¡Uy, papá, te estás congelando! ¡Papá, no te mueras! ¡Se te procede! ¡Yo soy el hombre de hielo! ¡Yo! ¡Y nadamos en todo el agua! ¡Sí! ¡Hola, hija! ¡Hola! ¡Ay, papá, me quemó! ¡Papá, me quemó! ¡Papá, me estoy quemando! ¡Ahora me estoy congelando! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy congelando! ¡Y tenemos nuestra oficina, papá! ¡Lo logramos! ¡Sí!